Música Uy, ocalla que? Le tocó con cerrucho? Pues es que es para tumbar estos estos bajitos que ya están retoñando pero es que mas corta quien sabe que esto pero ahí apunta y dale Ay, no hay machete No Bueno, hágale pues Vamos a decir verdad que corta No, no, la viejo cacha 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 No, la viejo cacha Que te camella, te camella Si me canso, descanso Si, que carajo Si se cansa, descansa Ah, no, pero el cerrucho si mocha A ver, te me dio buen risa la vaina No, el cerrucho es bueno Corta, corta, corta Bien, bien